Hola amigos y amigas, vamos a iniciar con este video. Es una organización y un menú semanal de esta semana y unas pequeñas compras que hice que me gustaron bastante. Vamos a iniciar con este video. La verdad ya no quiero hablar mucho porque el video si está un poquito largo para que vayan y se tomen su cafecito. Vamos a iniciar con este video. Bueno, les traigo un poquito de donde fuimos. Fuimos al centro, fuimos a la tienda del sol, pero ese video ya está de todos los juguetes que hay. Y también pasamos a la tienda de Coppel, porque pues ahorita andamos viendo los regalos de navidad. Pero cabe mencionar que aquí en Coppel, bueno no sé, hay cosas que suben, hay cosas que bajan, pero vimos un cochecito que costaba $1,500. Y aquí en Coppel, del contado, costaban $2,000 pesos, eran $500 pesos. Aquí el juguete sí lo vi un poquito más caro, pero pues a lo mejor sí hay un poquito más, como que cosas que suben, cosas que bajan. Y como toda buena mamá, me vine a ver la ropa de bebé, de niñas. Porque pues ya para los estrenos de navidad, hay una ropa muy pero muy bonita. Y pues ahorita les voy a mostrar los juguetes, como les digo, vinimos a checar todo lo que es regalos de navidad. Miren qué bonitas medias, me encantaron este tipo de medias, muy coquetonas. Y miren, también hay de navidad, muy bonitas. Todo esto es de Coppel, como les digo está muy bonito. Pero sí los precios en cuestión de juguetes, sí se me hicieron un poquito más elevados. Como el cochecito que aumentó $500 pesos, por eso dije no, como que aquí el juguete está un poquito más caro. Y aparte pues hay un poquito de cosas diferentes. Miren, medias todo. Y ahorita les voy a mostrar todos los juguetes. Disculpen que me vaya más al área de niñas, pero pues es lo que ando buscando. Más cuestión de niñas, porque si no saben, yo tengo dos niñas. Una niña de 5 y una niña de 6 meses. Bueno, les platico. Si no me conocen, mi nombre es Mayra. Este menú es para 6 personas, de las cuales es mi mamá, mi abuelita, mi esposo, mi niña de 5 años, mi bebé de 5, no, mi bebé de 6 meses, ya le ando quitando un mes, ya cumplió 6 meses. Y yo, más o menos, me ando gastando como la cantidad de $1000, $1000 pesos. Pero en esta semana, como la otra semana vieron, fue un gasto muy pequeño. Y pues esta semana tuve que comprar bastante. Aparte, esta semana no me organicé. Siempre hago como que mi menú. Siempre anoto de lo que voy a comprar cada día, qué comida vamos a hacer. Esta semana no, porque como teníamos una fiestecita, tenía lo de Aislin, que su altar, que andar viendo lo de su fiesta también de Día de Muertos, que poniéndola guapa. La verdad, no me organicé, pero siempre me pasa eso. Cuando no me organizo, siempre me elevo bastante. En este caso, creo que salió de $1,200 pesos el gasto. Sí salió de $1,205, pero fue porque la verdad no me organicé. Y aparte también porque la otra semana no había comprado más. Muchas cosas, pero sí, siempre me pasa. Bueno, aquí ya están las cosas de Navidad. Hay muy poco aquí en Copen. Bueno, en este Copen, no sé en otros, pero aquí sí hay un poquito menos cosas. Aquí andamos viendo las toallas. Miren, aquí andamos. Yo y mi esposo. Ahora nos tocó venir a hacer unas pequeñas compras. Él y yo, las niñas, se las dejamos a mi mamá. Porque pues no queríamos que vieran nada las bebés. Miren, aquí está. Miren qué bonitas cosas. A mí me encantan ese tipo de cosas. Pero luego le pienso, luego digo, luego las voy a andar tirando. Como que no. Yo sí soy de, si es básico lo compro. Si no, no. Pero siempre me llaman la atención. Aquí en León Guanajuato. Bueno, si no saben, yo soy de León Guanajuato. Aquí se ponen esto de, en la Fuente de los Leones. Se ponen estos tipo mesitas o no sé, cuestecitos. Creo que se podría decir de la cuestión de Día de Muertos. Hay alfiniques. Aquí está la famosísima Fuente de los Leones en el centro. Si no la conocen, aquí para que te tomen la foto. Como les digo, era cuestión de mañana. Era todavía muy temprano. Quisimos aprovechar porque el centro siempre se llena de gente. Dijimos, no vamos a aprovechar. Y había muchas cosas bonitas. Nomás que no me quise ya meter por cuestión de tiempo. Porque pues nada más no las cuidan un ratito a las pequeñas. Y ya andamos con las prisas. Pero miren, hay unas tazas muy bonitas. Hay alfiniques. La verdad se pone muy bonito. Y también para Navidad. Para Navidad ponen bastantes decoraciones. Para que se den una vuelta. Y también aquí hay unos vestidos de novias muy bonitos. De 15 años. Y la verdad están como que económicos. Se podía decir. Sí, hay vestidos desde 4 mil pesos para quinceañera. Y miren, qué bonitos hay. Hay muchísimas cosas bonitas. En este caso nosotros ya íbamos al estacionamiento. Y nos metimos por este pasaje. Miren, aquí hay pinturas, muñitos, vestidos. Como les digo, el centro la verdad es el lugar más económico para venir y comprar cosas. Y como ahorita, como es la época del día de muertos, pues ahorita están como que las decoraciones, los disfraces. Pero miren, pero miren qué bonitos vestidos. Y como vean, hay vestidos como hasta de 448. Pero bueno, ya. Ya les enseñé un poquito del centro de León Guanajuato. Vamos a lo que es lo nuestro. Yo aquí siempre les muestro qué es lo que tengo. En la parte del congelador tengo arroz, tengo carnitas. El arroz no es para nosotros, es para los perritos, para su comida, su dieta que a veces le toca. Tengo frijoles. A mí me gusta mucho congelar frijoles. Tengo carnitas que me sobraron. Tengo poquito pollo. En la parte de abajo tengo salsita verde. Tengo bistec. En la parte de atrás se puede ver que ahí está el bistec, que es el que voy a usar. Tengo crema de medio y de un cuartito. Tengo leche, chiles. Tengo bastante jitomate. Ahí tengo dos piezas de pollo. En la parte de abajo tengo guayabas, jitomate. Jitomate tengo bastante. No voy a... No sé si compre o no, pero bueno, de todos modos, el jitomate siempre me gusta tener. Porque hago sopitas, hago bastante. En la parte de abajo tengo limones. Tengo poquitos limones. Hasta eso. Un chileguero. Un pepino. Ahorita el pepino está muy, pero muy económico. Y tengo tomates. En el siguiente cajón tengo cebollas. Hay una cebolla morada. Siempre aparece mi cebolla morada. Y aquí tengo bastantes cebollas. Ahorita la cebolla estaba muy económica. Y quiero comprar porque ya sé que va a empezar a subir. Y en la siguiente tengo lo que es este para hawkies. Tengo este... Según eso, para que te pinten las canas con los rojos. Son huesitos de aguacate con canela. Se ponen a cocer y según eso te pintan tus canas con los rojos. A ver si es cierto. Yo y mis experimentos que hago de YouTube. Tengo yogur. Tengo aderezo. Tengo mayonesa. Y en la parte de arriba me falta huevo. Tengo el botecito de ajos. Nada más tengo dos huevitos. Y aquí pues tengo lo que es la manteca. En mi despensa básica pues tengo lo básico que es aceite, arroz, pastas, café, café de olla, té. Ya está limpia. No la he podido acomodar. Pero sí ya la limpie. Y tengo esta gelatina que desde cuando la vi, ahora que hice limpieza todavía la puedo ocupar. Y miren, salsa de soya. Y en la parte de abajo tengo lo que es arroz y diferentes pastas. Bueno, aquí vamos, veníamos del centro. Les muestro esta compra aquí en el coche porque sé que la pequeña me va a ganar y ya quiere sus cosas. Miren, les compramos este a Islin de 5 años porque siempre le pongo agua y me pierde las botellitas. Miren, aquí está. Tuvo un costo de 89 pesos. Lo compramos en Coppel. A Sayumi le compramos este bibi. Cuesta 149. Es por el tipo de mamida, que es como un tipo, como seno. Por eso cuesta así, 150. Bueno, 150 el bibi. No por la marca, sino por el tipo de mamida que tiene. Y le compramos a Sayumi Sazonaja a 59 pesos que se nos hizo bonita. Está como de puerquito, miren. Está muy bonita. Y pues se las muestro aquí en el coche porque sé que llegando a la casa ya no me van a dejar. Bueno, ahora sí les muestro. Estas compras las hicimos en la tienda del Sol. Miren, aquí está la bolsa de la tienda de Coppel. Como les digo, ya iban a llegar y pues ya ellas iban a querer sus cosas. Estas las hicimos en la tienda del Sol. Son compras de señoras. Son compras que me llaman mucho la atención. Y pues como todo. Como ahorita todo mexicano. Lo primero que aparece es la bolsa ecológica. Porque siempre se me olvida. Siempre se me olvida llevarme mi bolsa. Y tuvo un costo de $16.90. Está bonita. Ya, ¿qué más puedo decir? Digo, ya tengo de diferentes colores. Y esta está bonita. $16.50. Lo siguiente que aparece es una cosmetiquera. La llegué a mitad de precio. Su precio costaba a $150. Y me costó $75. Miren, aquí está la cosmetiquera. Es esta marca. Esta marca creo que la he visto en jabones de bebé. Ahí también aparece una crema que no se alcanza a ver. Que se me olvidó pasarlas. Que tiene un costo de $32. Que es la marca también de la misma cosmetiquera. Y miren, compré esta. Tiene el 50% de descuento. Y es una rutina. Quiero a ver si la puedo hacer. Ahorita a ver si tengo un poquito más de tiempo. Ya que la niña ya empezó a andar en el andador. Y ahorita ya es un poquito más independiente de mí. Pero miren, aquí está. Contiene que el gel facial. Que el desmaquillante. Las toallitas. También para desmaquillar. Y la verdad me encantó. Porque se me hizo muy económica. Y aparte yo no soy de comprarme estas cosas. Yo, ustedes saben que yo nada más soy puro gasto. Pero ahora dije, ahora me quiero dar un pequeño gustito. No pasa nada. Es la primera vez que lo hago en el año. Y eso que ya se va a acabar. Y de todos modos me siento mal. Porque digo, como que gastar en mí. No. En vez de que pudiera haber gastado en otra cosa. Pero no. Bueno, dije, bueno. Pues aunque sea una vez al año. Lo siguiente que aparece. Son los chocolates. Pero esos me los compró mi esposo. Tienen un costo de 199.90. Yo desde cuando soñaba con esos chocolates. De diferente sabor. Y dije, no. No los he abierto. Porque no sé si los vaya a tener de recuerdo o no. De aquí a diciembre. Nada más. Lo siguiente que aparece. Es el shampoo. Si no me equivoco. El shampoo tiene un costo de 29.52. Tenía un descuento del 20% de descuento. Miren, aquí está. 29.50, perdón. Tenía un descuento. Y me rebajaron 8 pesos. Lo siguiente que aparece. Es el tinte. Me salió a 32.17. Costaba 40. Pero tenían descuento. Como les digo. La tienda del sol. Tenía bastantes descuentos. Y dije, tengo que aprovechar. Para que ustedes también vayan. Y pues se me hizo todo económico. Aquí en total me gasté la cantidad. Mía, yo 186. Quitando los 200 del chocolate. Que fue el que mi esposo me compró. Y pues ahí con la bolsa. Ahí está mi bebé. Que me está diciendo que si ella quiere uno. Pero le estoy diciendo que no. Que a ella ya le compraron sus chocolates. Y pues me está convenciendo de que saque. Las siguientes compras son compras del mercadito. Que yo hago. Compré un kilo de papa. Que me salió a 20 pesos. Un kilo de limón a 10 pesos. También compré más o menos como un kilo de naranja. Ahorita ya va a haber naranja. Ya voy a hacer época de diciembre. 15 pesos. Compré estas manzanitas. Fueron 15 pesos. Y del aguacate. Ya saben que ahorita está barato. A 20 pesos. Compré 2 kilos de cebolla. Fueron 20 pesos. Hay disculpes. Ni escuchan a la bebé. Pero tengo una bebé de 6 meses. Y pues ahorita la tengo cargada. Ahorita está conmigo. También compré esta lechuga. Me salió a 10 pesos. Esta lechuga. El papel. Este me dura para 15 días. Tuvo un costo de 60 pesos. Compré conejina. Porque tengo cuyos a 12 pesos. Azúcar. La llevé barata a 32 pesos. Pero he visto lugares que llega hasta los 40. Alimento para pollo. Para mi pajarito. 11 pesos. Y de las pasas. Fueron 16 pesos. El huevo. Fueron 42 pesos. Es un kilo. El huevo. Creo que es. Su precio. 42 pesos. De zanahoria. Compré 15 pesos. Miren. Un kilo. De calabacita. Compré también. Un kilo. Y fueron 15 pesos. De calabacita. Todas estas. Comprélas. Las salgo. En un día de placita. No sé. Aquí placitas. Como se ponen puestos. Y venden. Cositas. Y. El brócoli. Lo compré. Esta bolsa. Me la dieron a 15 pesos. Eso si se me hizo muy económico. Miren. Esta bolsa. A 15 pesos. Ahí les muestro. Un pequeño video. De como es la placita. Ahí puestos. Están ahí. Y volví a comprar otra lechuga. Porque me gustó. En otro puesto. También me la dieron a 10 pesos. La otra se me hacía muy chiquita. Y esta también la vi. Dije no. Dos kilos por 20 pesos de pepino. Si parece que tienen más. Es porque. Le dije al señor. Que las manzanas estaban muy chiquitas. Y como que. Se sintió. Y me dio más pepino. Pero yo lo decía por la niña. Porque. Yo sabía que a la niña. Le gustan las manzanas grandes. Pero yo le dije. Ay. Como que las manzanas. Están muy pequeñas. Y me dio un poquito más de pepino. Bueno. Iniciamos con este menú. Ahora no lo anoté ni nada. Solamente lo fui haciendo así. Y gasté mucho. En la mañana fueron chilaquiles. A la hora de la comida. Comimos sopecitos. El día martes. Fue bisté. Del desayuno. Miren. Bisté. Le puse cebollita. Nada más le pongo poquitas. Aceite. Y hicimos taquitos de bisté. Ese fue mi desayuno. Bastante rápido. Y la verdad andaba como que un poquito llena de la carne. Como que el bisté en la mañana se me cayó muy pesado. Y ya como toda señora. Fui a comprar botana. De botana me gasté 120 pesos. Compré un kilo de tacos. Aquí los tacos son solos. Hasta eso son tacos solos. Compré cuatro bolillos. Y este duro. Ahí más o menos fueron como 40 pesos. Y 10 pesos de cueritos. Ahí nada más fueron. Así como les digo. Pedí esa botana. Y me cobraron 120. De canela compré 15 pesos. Porque íbamos a hacer una olla de ponche. Y me cobraron 15 pesos de las canelas. Y miren. Aquí está mi botanita. Hoy la verdad no tenía muchas ganas de cocinar. Y dije bueno. Con una botanita queda. También compré esta macetita. Que me salió a 35 pesos. Ahí está la Sayumi. En su andador. Ya como les digo. Y de la Jamaica fueron 10 pesos. Bueno. Ya hice mi salsita de jitomate. Yo no la compro. Porque aquí la venden muy pero muy picosa. Lo que hago es picar jitomate. Y pongo en un recipiente los cueritos. En la licuadora pongo lo que es la cebolla. Cilantro. Poquita sal. Y poquito chile. Y así la preparo. Aquí si la venden el kilo de salsa de jitomate. O pico de gallo. Como lo conozcan. Pero la verdad. Lo hacen muy picoso. Y como que no. Yo no puedo comer cosas tan picosas. Y en este caso me voy a hacer una guacamaya. Si no la conocen. Aquí en Long Guanajuato. Es muy conocida. Si vienen. Para que se coman su guacamaya. Es bolillo duro. Salsa de jitomate con cueritos. O pico de gallo. Y ya si tú tienes aguacate. Le puedes poner aguacate. Y esas son las dichosas guacamayas. También aquí están los taquitos. Estos taquitos son muy conocidos. Porque no tienen nada. Como les digo. Son tacos solos. No tienen ni picadillo. Ni papa. Ni nada. Y pues ya nomás se le pone la salsa de jitomate. La cremita. Y también así son muy conocidos. Y como ya está haciendo un poquito de frío en las noches. Hicimos una olla de ponche. Muy rico y todo. Pues ya había comprado la manzana. La guayaba. La guayaba me la regalan. Las pasas y todo. Y pues esa fue mi comida. Del día martes. Algo sencillo. Fácil. Y rápido. Y miren aquí está mi ollita. Muy rica y todo. Yo sé que eso se acostumbra más para navidad. Pero nosotros tenemos la costumbre. Desde que ya empieza a haber guayabas. Empezamos a hacer. Nos falta que el tamarindo. Y otras cosas. Pero pues eso nada más hasta la época de diciembre. A la hora de la cena. Compré 30 pesos de prensado. Como les digo. Cuando no tengo un menú. Así me pasa. Ando, compro y compro cosas. Porque no sé ni qué preparar. Lo hice en la salsita que tenía en el refri. Y eso fue lo que cenamos. Cenamos taquitos de prensado. Y la verdad sí se gasta mucho. Cuando no tengo un menú. Nada más ando viendo qué comprar. Y es cuando me salgo bastante del presupuesto. El día siguiente, el miércoles. Hice esta gelatina. Aquí está mi medida de que tomo. Un litro de leche. Y esa gelatina ya saben que la mayoría de las veces. Es para mi niña y para mi abuelita. Yo casi no como gelatinas. Si no les hago para ellas. Para que tengan más o menos algo. Como una botanita o algo. Como a las 11 o a las 6 de la tarde. Y pues aquí están mis gelatinas. Ese día compré 70 pesos de miércoles. Milanesa de pollo. Tenía poquitos frijoles fritos. Y hice una cazuela de arroz. Para ese día de comer. Como les digo. A no tener una organización. Pues nada más ando viendo qué comprar. Y pues la verdad sí me gasto muchísimo. Y pues así quedó mi menú. Y pues así quedó mi comida. Una milanesa de pollo. Con poquito de arroz. Ensalada y aguacatito. Y pues ya saben que esa es mi comida y mi cena. Porque pues la verdad no tengo bastante tiempo. ¿No? No tengo mucho tiempo. Y así quedó la comida de mi niña también. Al día siguiente le preparé a mi niña de desayunar milanesa con jitomate. Yo me hice una ensalada. Disculpen que no la haya puesto en un plato. Pero sinceramente ya no quería lavar. Dije aquí tengo la lechuga. Pues aquí me la como. Porque ya eso de andar lavando tantos trastes. Como que me fastidio. Y pues así quedó mi ensalada. A la hora de la comida hicimos tortitas de papa. Aquí está. De todos modos en la parte de al último le voy a poner la receta. Por si ustedes la quieren ver. Y si no pues ya hasta donde se acabe el video. Ya lo demás sería la receta de las tortitas de papa. Y miren que bonitas me están quedando. Hoy cambié de cazuela. Y la verdad me quedaron muy bonitas. Se me hicieron como que bonitas. Y pues la acompañé con el arroz que había hecho un día antes. Un arrocito. Ya después le puse lo que fue un caldito de jitomate. Nomás que ahorita se las muestro así. Para que las vean que me quedaron muy pero muy bonitas. Pero fue por el cambio de cazuela. Dice cambio de cazuela. Y miren. Ya después le puse lo que fue el caldillo de jitomate. Y esa fue mi comida del día jueves. Muy rico. Muy económico. Y muy fácil. Y como les digo en la parte del último video. Les voy a poner la receta. Por si quieren ver como se hace. Ya el día siguiente. Hice yo desayuné lo mismo. Me tocó desayunar lo mismo. Porque pues tengo que hacer desayunos diferentes. Un desayuno para la bebé de seis meses. Uno para Islín. De cinco años. Y para mi abuelita es otro desayuno. Ya cuando tengo tiempo para mí. Pues ya lo único que quiero es algo que sea rápido. Miren. Aquí están las pequeñas. Que les tengo que hacer diferentes desayunos. Y a mi abuelita. Y en esta ocasión también me tocó hacer desayuno para la pequeña osa. Que ella quería comer pepino. Porque mi niña me dijo. Y miren ahí tengo a mi abuelita también desayunando. Y mi comida de hoy es una crema de brócoli. Algo sencillo. Fácil. Porque es viernes. Bueno que tengan un maravilloso día. Y si te gusta mi contenido. Te invito a que te suscribas a mi canal. La verdad me apoyarías bastante. Y pues aquí las dejo con la receta de las tortitas de papa. Muchísimas gracias. Bye. Gracias. Gracias.